Lo sé, ya es una noticia vieja decir que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales en México. Lo nuevo aquí es que por fin terminó el conteo del INE y la victoria. De AMLO resultó no sólo contundente, fue arrasadora. Según el conteo final del Instituto Nacional Electoral, fueron 30.039.000 personas las que votaron por el cambio de izquierda que representa el tabasqueño. Esta cifra representa el 53,18% del total de los votos emitidos el pasado domingo, un porcentaje que ni en los dudosos comicios de 1988 obtuvo Carlos Salinas de Gortari, 50,36 por ciento, y muy por encima del 38,20% con el que ganó Enrique Peña Nieto en el 2012. AMLO arrasó las elecciones con el 53,18% de los votos. Foto, routers como fueron estas votaciones presidenciales con el cómputo terminado al 99,98%, el INE detalla que, del gran total de votos emitidos para el tabasqueño, 25.123.000 fueron vía morena, 3.389.000 por el PT y 1.526.000 por el PES. En el caso del panista, Ricardo Anaya, este sumó 12.578.000 sufragios, 22,26%, que lo ubican en segundo lugar. Un dato curioso es que, si Anaya hubiera participado en las elecciones de 2006 y 2012 donde también lo hizo Obrador, no hubiera podido ganar en ninguna elección pues en esos años AMLO tuvo 15.896.2012. y 14.756.2006, algo que deberá analizar el pan de estas elecciones es cuánto les sumó su Alianza del Frente pues del total de su votación, 9.969.000 votos los captó el pan, 1.600.000 el PRD y 1.800.000 MC. Ricardo Anaya obtuvo el 22,26% de los votos en estas elecciones. Foto, Ruters, en el caso de José Antonio Mid, este terminó en tercer lugar alcanzando un total de 9.275.000 votos, 16,42%, repartidos de la siguiente manera. P.R.I. obtuvo 7.667.000, P.V.M. 1.048.000 y PANAL 560.000, M.I.D. obtuvo el tercer lugar en estas elecciones 2018. Foto, Ruters, finalmente, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, obtuvo solo 2.957.000 votos, 5,23%, podría interesarte. Simpatizantes del PAN y Morena se enfrentan en Puebla por supuesto fraude electoral El Migis, diputado de Morena que lucha contra los prejuicios Vicente Rendón, coeditor de Política y Elecciones, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Así es,ida de que un día habrá un México mejor. Un día habrá un México mejor.